y las gracias por recibirnos aquí en su centro de labores, en un break, digamos, Pumita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo, gracias por su tiempo, por estos minutos. Primero, empecemos por lo inicial, digamos así, para no entrar en redundancia. En la noche, se juega un partido importante, un partido, ¿sientes que es de descarte? Teniendo en cuenta que los dos siguen al puntero, que es Alianza, y que un empate que podría darse, que está dentro de las posibilidades, por la paridad que hay, podría alejar a los dos también. David, el campeonato está ahí, está todo ajustado, todos están peleando, es un partido donde se juega todo, los dos se escuadran, la U viene bien, Cristal viene de perder, para mí haciendo un buen partido ahí en Argentina, la superioridad de Rive fue ahí, pero hizo un buen partido Cristal, la U viene muy bien, a la U nunca le den por muerto, es una institución que viene por año, que viene nosotros disfrutando, cuál es la garra, el temperamento, y hay chicos que le imponen, ¿no? Míralo a Kipe, míralo a Polo, uno de ellos ya quiere jugar otra vez, son de la casa, entonces eso hace que los demás contacten, ¿no? Y la U tiene un equipo para pelearle a cualquiera, ¿no? Entonces, la U siempre va a estos partidos, lo toma de la mejor manera, porque es una rivalidad muy fuerte que tenemos con Cristal, no es un clásico, pero tenemos una rivalidad de muchos años, ya por motivos que todo el mundo lo sabe, esto no se hace como somos del mismo país, hacer eso que hicieron ellos es lamentable, ¿no? Lo tomamos de otra manera, ¿no? Bueno, no es una guerra, es un partido de fútbol, nada más, donde tenemos que demostrar, ¿no? Porque somos los más grandes y somos distintos a todas las instituciones, no hay institución acá que comparen a la U. Ahora, universitario, uno conversa, digamos, con hinchas, conversa con jugadores, con algunos directivos de la actual administración de universitario, y hablan que se está recuperando la garra, que era algo que se había perdido en los últimos años. Y te pongo como ejemplo, digamos, por el campeonato local, el partido con un municipal, donde se le da vuelta al marcador, más allá de que se terminó, digamos, en el juego, en los últimos minutos defendiendo, pero se lograron los tres puntos, y el último partido a nivel internacional ante Goiás, luego de ir perdiendo 2 a 0, en los últimos cinco minutos, se empata un partido con una desventaja de dos goles. ¿Se está recuperando esa mística que antes caracterizaba a la U? Yo no creo que se haya perdido, pero, digamos, todo con lo que conversamos da esa sensación de que se está recuperando esa mística que se llama la garra en la U. Porque la tranquilidad cae en el club. Ya no está esta empresa quebrada, que lamentable hace daño al fútbol. Los que hacen daño no pueden estar en el fútbol. Entonces, lo ha agarrado gente del fútbol, y esto se nota, y donde hay tranquilidad, solamente se habla de fútbol y de mejoras, y los jugadores están imprimiendo eso, ¿no? Hay muchos chicos de la casa, entonces eso es importante, ¿no? La mística de la U nunca la van a perder. La U es tan grande que, de verdad, traigan quien traigan, jugadores que traigan, igual no nos alcanza, no le alcanza a ellos. Porque nosotros ninguna vez hemos visto la baja, si alguna vez la baja hay que jugarla, primero hay que jugarla, ¿no? Porque no podemos faltar el respeto a muchos, porque tú pierdes en un campo, no ganas en mesa. El fútbol se gana en el campo. Entonces, nosotros siempre hemos tenido pidas en el camino que la pasamos, y eso es lo que significa la U, la U es garra, temblamento. Y la camiseta pesa, pesa mucho, y me gusta lo que está haciendo Peregué, es un jugador que los hinchas, porque no sé, los hinchas pueden hablar lo que sea, pero es una parte importante, como es Murrugarra, también parte importante, como es Barco, y todos, todos hacen un buen trabajo. La barra, pueden gritar, pueden decir lo que quieran, pero son el grupo y el técnico, ¿no?, que le han imprimido esa tranquilidad, lo que le ha llevado a esto, ¿no? Porque los chicos no se van a olvidar del fútbol. Lamentable, hay que ser una mea culpa que todos hicieron mal cuando llegó el profe... ¿Algo? Claro, entonces, todos lo sabemos, pero uno tiene que seguir la medida cuando no está. Yo no hablo cuando la persona no está. Por respeto y todo. Pero no se puede defender. Claro. Entonces, hicieron mal, hay que reconocer, listo. Hay que ser... También cuando vienen las derrotas y cuando vienen los triunfos, hay que poner la cara, como siempre lo hemos hecho nosotros. Entonces, nosotros, feliz que haya llegado un profesor y le haya inculcado otra vez, ¿no?, la unidad y que esto lo tienen que sacar los jugadores. Ha llegado un entrenador de vasta experiencia, de mucha experiencia, que ha dirigido equipos grandes en su país, en otros países del continente y fuera del continente, sabe lo que es la presión de dirigir a un equipo grande. Tú, con esa experiencia que tienes, que me imagino también la has vivido cuando jugabas, ¿qué le puede dar un técnico que llega con ese cartel a un plantel que venía mal? Porque justamente por eso lo trae. Pues se metió, se metió al grupo. Y eso es importante, ¿no? Cuando tú te metes al grupo y escuchas seguramente a los jugadores y sobre todo cuando unes, ¿no? Cuando unes y lo ves, ¿no?, a los jugadores en el campo y ahí va sacando sus conclusiones. Este lo ha contado, le ha dicho lo que tiene que hacer. Una escuela uruguaya que es de garra, o sea, lo que le gusta a la U. ¿El ADN? Claro. Entonces, ha caído bien y sobre todo que es una persona de una experiencia importante. Ha trabajado en Ecuador también. Sí, claro. Entonces, nos cayó bien el profesor y lo está haciendo, ¿no?, a rotar a muchos, ¿no? Porque los jugadores tienen que estar preparados para cuando le toque demostrar que ellos son los mejores. El de la noche. ¿Es un partido de descarte? ¿Sientes que el que pierde queda fuera de la lucha de la apertura? No, 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 no creo. Estoy seguro que la U gana. La U gana porque lo tiene que ganar, porque somos superiores a todas las instituciones, como te digo. No se va... La U no se ha despeinado hoy en día. ¿Más allá de las ausencias de Quispe, de Urruti, de Valera? No. Valera es un crack. Quispe, todos lo han visto, como juega, es un chico que va de menos a más que hay que protegerlos, ¿no? Y también el uruguayo Tito, que es un buen personaje, una persona que entra y cambia, ¿no? Cambia la manera de imponer las ganas y el deseo, ¿no? Como uruguayo que es, ¿no? La ADN, ahí está. Entonces, nosotros, tranquilo, veremos un partido peleado, luchado, pero siempre van a ganar lo que, lo que siempre imprime, ¿no? Lo que se caracteriza la U, lo huevo, ¿no? Tú jugaste en la mitad de la cancha, en un puesto de mucho sacrificio, mucha entrega, y quiero preguntarte en particular por cómo has visto la evolución desde que llegó del chileno Ureña. Ureña empezó con ciertas dudas, pero hoy prácticamente se ha ganado el puesto y es titular inamovible, no solamente por las buenas críticas que recibe a su juego, sino también para Fossati, ¿no? Que lo tiene en el día a día. Ureña es un claro luchador, uno que se come en la cancha, son partido a partido, que él va conociendo la institución y le va a costar siempre a la gente que viene de afuera. Entonces, él está demostrando, ¿no? Como lo está Rivero y muchos. Pero Peregués ha entrado bien. ¿Te gusta Peregués? Me da la sensación que te gusta Peregués. Por el trajín, por todo. Por el trajín, por calladito, trabaja, hace bien las cosas. Los hinchas pueden hablar demasiado, pero no sabe la función que hace el jugador, ¿no? ¿Tú ves que los hinchas no lo quieren a Peregués? ¿Sientes eso? No sé, porque hablan, ¿no? Hablan y yo no le hago caso. Nunca le he hecho caso a los hinchas porque yo juego por la camiseta. Si juego bien o mal, si le gusta o no le gusta, no me suma ni me resta. Soy directo a las cosas. Pasemos a otro tema importante. El día miércoles se inicia y va por las pantallas de Gol Perú la Copa Leyendas. Vas a jugar por universitario que se le escapó en las dos anteriores por casi nada el campeonato. ¿Cómo ves que puede darse esta Copa Leyendas en su tercera edición, en un escenario nuevo como en la Videna? El mejor campeonato que hay ahorita es la Leyenda, ¿no? Donde juegan todo lo que en algún momento han hecho disfrutar a sus equipos y sobre todo dejar mucho, ¿no? Muchos seguidores. Entonces, contento, contento porque vamos a disfrutar con los compañeros y sobre todo la familia de la U. Es diferente, va a haber varios nuevos. ¿Como quiénes? No, eso lo tienen que ir. Eso tienen que ir, pero lo van a disfrutar. Unito, unito. Adelante o no es unito. Juan Comíngel. Ah, muy bien. Entonces, lo importante, Bustamante es un crack. Mendoza, El Loco, Paolo, este... Va a estar El Loco Vargas. De todas maneras. Va a estar Cantoro y todos, todos los que, Bernales y todos los que de verdaderamente quieren a la institución como siempre y va a ser un momento de alegría porque lo disfrutamos mucho este torneo. Es un prácticamente, digamos, apoyo o base de la U de los 90, si más no me equivoco, ¿no? De toda esa década que significó para Universitario ser el dominador en cuanto a lo futbolístico del fútbol peruano. Claro. Yo soy del 80, pero siempre... Ah, pero tú tienes los títulos del 9-3, del 9-4, del 9-8, del 9-9. Lo disfruto, lo disfruto porque jugué con crack. Entonces, por eso lo he disfrutado. He jugado con Olita, con Percy Rojas, con Gastulo, con El Loco Quiroga, con Chego Acasuso, con Germán Leguía. Esos son del 80. Sí. Pero tuve la fortuna de jugar. Claro. ¿No? De jugar y... Y de ahí fue el despegue, ¿no? Porque tenía mi líder y mi referente, ¿no? Y ídolos, como siempre yo lo voy a decir, Lolo nada más indígena. Somos los que de alguna manera hemos ayudado a la institución para que sea más grande. Eso, ni hablar. ¿A quiénes ves como rivales en esta Copa de Leyendas? No, todos se han reforzado bien. ¿Sí? Sí, todos se han reforzado bien. Va a estar bien peleado, ¿de verdad? Va a estar bien peleado, van a ver los jugadores, ¿no? Alianza, este, va a ir Chuliza, va a ir Pato Quintero, van, o sea, van a estar bien, bien peleados. Este torneo por, por lo que nos da movimiento y la gente se mete al, al torneo. ¿De verdad? ¿Cuándo comienza? Dice, y ahora, ahora ya estamos a paso, ¿no? de aperturar este torneo y disfrutarlo, ¿no? con los, con los rivales, con los compañeros y esto es más importante. invita a la gente Puma para que vaya a la Videna desde el miércoles a presenciar el torneo Leyendas, ¿a qué hora juega la U, contra quién debuta? la U juega con San Martín, ocho de la noche, ¿ya? Ocho de la noche invitar a todos los, no solamente de la U, a todos los hinchas de todos los equipos para que disfruten, ¿no? este gran momento y Dayu es Dayu, la U es la U, por si acaso, eso es lo, América Inglaterra te enseña eso. Así que, invitar a todos los chicos también, ya saben, no se pierdan, acá está la mejor escuela de inglés donde es, donde lo van a aprender, así que ya saben, América Inglaterra. Con relación al tema de la Copa Leyendas, pedirle a la gente también que esto es, digamos, un tema para disfrutar, ¿no? de todos ustedes que han sido y han formado parte del fútbol activo en algún momento de su carrera y que igual siguen ligados a este hermoso deporte, pero que es eso simplemente, ¿no? que vayan a disfrutar, no, no es, digamos, un torneo de primera división como lo era antes, pero, pedirles serenidad, tranquilidad y que se comporten de la mejor manera, ¿no? Porque van a estar juntos todas las barras más importantes del país, al menos, ¿no? Sí, la gente tiene que comprender que nosotros ya jugamos y a nosotros solamente nos queda juntarnos con nuestros compañeros del fútbol, de todas las instituciones y disfrutar, ¿no? y motivarnos de alguna manera que la gente vea que seguimos vigentes, de verdad, este torneo trae mucha vigencia y trae mucho trabajo a muchos colegas, de verdad, trae mucho porque la gente se prende y la gente de verdad, este, vamos porque la pasamos bien y las, y la barra tienen que comprender o los espectadores que este es un juego tan lindo, tan precioso que tenemos que respetarlo, yo creo que tienen que ir a divertirse y a disfrutar los momentos muy apasionantes que ha habido en cada institución, ¿no? Cuando eran futbolistas tenían un régimen de entrenamiento, los entrenamientos diarios, ahora ven, en la Copa Línea entrenan también, tienen un horario de entrenar para prepararse, para el rival, ¿así como es la rutina? No, por respeto a nosotros mismos, a la profesión, nosotros entrenamos, todas las instituciones están entrenando, tenemos que respetarnos porque este es un deporte donde el físico uno tiene que demostrarlo, ¿no? Y la verdad que la pasamos bien, cada noche la pasamos bien, entramos dos veces por semana y eso es lo que te deja, ¿no? Aparte que sábado y domingo hacemos nuestro partido de exhibición a Providencia y salimos de gira. Eso es lo importante, mantener la tienda. Pero salimos de gira con algunos compañeros de distintos equipos, ¿no? Eso es lo bonito, ¿no? La amistad que queda, más allá de la rivalidad dentro del campo. No, no, la rivalidad que hay, nosotros lo disfrutamos y lo disfrutamos de la mejor manera. Puma, muchísimas gracias por estos minutos, por tu tiempo, nos lo acabas de decir, en la noche gana la U, lo tienes totalmente convencido, que va a seguir en la pelea por el torneo apertura y el miércoles debutan ante la San Martín en el torneo de leyendas. Así que agradecerte un mensaje final para todos los hinchas del fútbol peruano, de universitario, ¿no? Que esperan esta noche seguir por esa senda y mantener el invicto con Fosati. No, solamente decirle a las dos hinchadas y si van, que disfruten, disfruten de este espectáculo que es tan bonito y no se malogren en una fiesta llena de violencia y eso perjudica, ¿no? Perjudica a las instituciones y perjudica a los jugadores, ¿no? Entonces, hay familias que van allá a pasar un buen rato y solamente hinchen, ¿no? Como debe ser. Un saludo para todos ustedes y Dayu es Dayu. Así que vengan acá, América Inglis, donde está el mejor instituto del Perú. Carla Julián ha sido el Puma Carranza, un personaje del fútbol peruano, un ídolo para una de las instituciones más importantes de nuestro país.